Organizamos dentro del Frente Interclaustro que tenemos en el Cursa estas clases públicas, sobre todo para poder visibilizar la situación que seguimos viviendo en las universidades, sobre todo en este preciso momento se está discutiendo la ley de financiamiento universitario en el Senado de la Nación y es un poco también desde nuestro lado, desde nuestra parte, desde nuestra humilde universidad poder aportar un poco también a las discusiones, a los debates, a seguir profundizando en la lucha que venimos llevando adelante desde el principio de año bueno, contextualizando desde que arrancamos y después de la marcha el 23 de abril pudimos conseguir algunas partidas presupuestarias pero que nosotros lo que planteamos es que eso no es lo que se pide, lo que se pide es una actualización del presupuesto en general donde dentro del presupuesto no solamente están los servicios básicos sino que está la extensión, la investigación, las becas estudiantiles un montón de cosas que también hacen a la universidad y al desarrollo normal de las mismas además, digo, las discusiones también tienen que ver con la realidad que vivimos los estudiantes día a día en donde cada día se hace mucho más complejo poder seguir cursando con los aumentos en el transporte público, con los alquileres impagables con becas que no representan en lo más mínimo las necesidades que tenemos y un montón de cuestiones que tienen que ver también con cómo es que los estudiantes van a cursar que también hacen a que tengamos cursadas dignas, que podamos seguir nuestras trayectorias así que es un poco eso, además de lo salarial también, digo que es súper complejo y que necesitamos de salarios dignos para nuestros trabajadores y trabajadoras para que la universidad pública sea de calidad como siempre lo fue, como lo seguirá siendo pero que también es un espacio político de lucha y de reivindicación de algo tan importante como para nosotros que es la universidad pública. No queremos vaciar las aulas, no queremos que los compañeros y las compañeras tengan que dejar de cursar porque haya alguien, un gobierno que piense que la política universitaria tiene que ser de desguace del sistema público no solamente, nosotros lo que planteamos es que no solamente es un ajuste sino que es un desguace, es, digo, desde todos los frentes entonces, bueno, decidimos, digo, arrancar siempre pensando en esto, ¿no? en no dejar las aulas vacías, en poder seguir llevando las discusiones y en que todos y todas seamos parte de la lucha y es un poco, digo, lo que venimos haciendo pero sin dejar de decir que no hay manera de seguir sosteniendo la universidad si estas cosas no cambian si no nos planteamos realmente la necesidad de una actualización presupuestaria así que seguiremos pensando en diferentes alternativas donde podamos entre todos y entre todas seguir manifestándonos, seguir visibilizando la situación y que las aulas sean la trinchera necesaria para poder dar la batalla que se nos viene a la espera también de que a nivel nacional se decida desde el Frente Intersindical y con el SIN seguramente alguna marcha como la que fue el 23 de abril y también a la expectativa de lo que sucede en el Senado y bueno, y lo que siga, ¿no? porque también sabemos que claramente como pasó con la ley para los jubilados y las jubiladas que el presidente lo quiere vetar y que ayer también vimos una jornada bochornosa de 87 diputados y diputadas que le dan la espalda a su propio pueblo y a su propio proyecto encima entonces, bueno, claramente que la lucha sigue que esto es, que esto tiene que, que nos tenemos que seguir organizando que tenemos que seguir participando, apostando y convocando cada día más y más a todos los claustros y a toda la comunidad en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!